No le des mucho tiempo al destino, sabes que no existe otro camino Mientras yo te voy a ir a perder estas maletías, sabes que me gusta la metanreja Yo sé, las nubes se vuelven a mover y yo, pensando en tus labios a tu vez No le des mucho tiempo al destino, sabes que no existe otro camino Mientras yo me voy de aquí, hoy te dejo estas molestias, sabes que me gusta la metanreja No sé, vuelve que me hagas bien Niño, pensando en tus labios otra vez No le des mucho tiempo al destino, sabes que no existe otro camino ¿Sabes que me gusta la meta? 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 ¿Sabes? ¡Felicienst!